sean todos bienvenidos a nuestro canal The Chief película que será titulada acá en este lado del mundo como el benefactor el gran cambio ya se estrenó si ya se estrenó esta película ya se encuentra disponible en todas las salas de cine para que ustedes y yo pasemos un rato diferente sentados en la butaca frente a la gran pantalla así es ya que esta película es una película de ciencia ficción y de suspenso que está disponible en todas las salas de cine para que pasemos un rato entretenido así es te comento que esta película desde hace un buen tiempo tiene disponible en youtube sus respectivos trailers para que ustedes y yo nos hagamos una idea de lo que vamos a ver en esta producción cinematográfica ya que en esta película se nos va a retratar la historia de un hombre que tras un encuentro muy particular con un sujeto que tiene poderes sobrenaturales de pronto se ve transportado a otras realidades así es y una vez allí él va a tener que luchar para poder salir de esas realidades tan particulares y va a tener que luchar por la mujer que ama así es esto y mucho más es lo que vamos a ver en esta película una producción cinematográfica que es una realidad gracias a la gente de Angel Studios así es y por otra parte esta película hay que mencionar que es una película que es que fue escrita y dirigida por el director brooch ashley y además esta película este fue este está protagonizada por christopher polaja y elizabeth elizabeth palaki así es esto y mucho más es lo que vamos a ver en esta película una película que en sí está allí para entretenernos para que pasemos un buen rato le voy a decir la verdad esta película no va a ser una película de oscar no es una película que vamos a ver premiada en la próxima temporada de festivales de cine pero es una película que puede ser una alternativa una opción válida para que ustedes y yo si no sabemos qué ver vamos a ver vamos a las salas de cine y no estamos indecisos qué ver qué película ver porque no podríamos darle una oportunidad a esta película esta película que es de la gente de Angel Studios que es un estudio pequeño un estudio cinematográfico pequeño pero que ha hecho grandes producciones cinematográficas que les puedo comentar esta película es una película que deberíamos deberíamos de ver para pasarla bien por cierto este es el poster este es el afiche así que vamos a verlo así es te comento que este es el poster este es el afiche acá podemos ver los créditos de la película de chief benefactor el gran cambio acá podemos ver a sus principales protagonistas de chief película que será titulada acá en este lado del mundo como benefactor el gran cambio ya está disponible en todas las salas de cine para que pasemos un rato entretenido así es y tú que me ves que opinas tú habías visto el trailer de esta película que opinas de él piensas verlo déjamelo abajo en los comentarios y abajo en la descripción de este vídeo podrás conseguir mi correo y mis redes sociales así que agrégame y si te gustó este vídeo de si te gustó este vídeo compártelo sabes que me ayudaría muchísimo y hablando de ayuda suscríbete a este canal si suscríbete a este canal a sergio de noche porque si lo haces este canal seguirá creciendo y seguirá informándote sobre todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento y del cine y por último nunca lo olviden el cine es para entretenernos el cine es para desconectarnos de esta realidad que es tanto no agobiado y definitivamente el cine es para pasarla muy bien ustedes y yo vamos al cine nos sentamos en la butaca e independientemente de la película que veamos sabemos que la vamos a pasar muy bien porque no podríamos ver esta película The Chief el benefactor el gran cambio y les comento algo estamos seguros ustedes y yo estamos seguros que independientemente de la película que veamos la vamos a pasar muy bien ¡Gracias!